A pocos años de haberse formado el barrio Miguel Ángel Ramos, ubicado al oeste en la ciudad de Estelí, ya cuenta con la mayoría de los servicios básicos, gracias a la gestión y ejecución de proyectos por parte de las autoridades locales y gobierno central. Seguimos cambiando la vida de miles de familias nicaragüenses, de miles de familias que se le viene restituyendo el derecho a una vivienda digna, salud, educación y esta vez a través del agua. De cuatro kilómetros de tubería y pues se hizo también con la colaboración, el aporte de las familias protagonistas, el aporte de la alcaldía y el aporte de nuestro gobierno a través de NACAL. Más de 288 familias son beneficiadas con el agua potable, un proyecto que trae consigo mejores condiciones de vida para cada habitante, con una inversión de seis millones de córdobas. Nos parece que es así como un sueño este proyecto, verdad, porque después de tantas luchas, el día de hoy ya tenemos agua. Y hoy por hoy ya es realidad, ya tenemos casi una semana de que tenemos agua, hoy lo estamos inaugurando, gracias a Dios, gracias a las gestiones del gobierno central y nosotros como comunidad que no dijimos no, aquí estamos presente. El líquido vital que consumirán cada una de estas personas reúne los estándares de sanidad, es decir, es de calidad, con imágenes de Kenneth Lasso, Jairo Leyva, Crónica TN8.